Bienvenidos a una cacería más de ILEGAL BLOGS ni siquiera en qué letra van pero pues bueno vamos a ver qué nos podemos encontrar Les digo que tengo como un año que no vengo pero no vengo a buscar Hot Wheels o sea sí sí he venido y lo que he agarrado ahorita son unos promocionales de McDonald's de la película de Avatar del año 2009 y con esa señora que vengo ya me conoce y los guarda me los aparta también ando con unas figuras de los X-Men igual de promocionales de McDonald's Señora buenas tardes de Avatar nada No le he conseguido No todavía nada Bueno pero sí le había conseguido Ya me llevé un caballito Así ahí está Ah ya Es cemero ¿Qué crees si le busco? Sí Unas quieren bien caros Sí Ese día ni me di cuenta el caballito no tenía una pata ¿Verdad? Ya hasta que íbamos en la casa creo Es que como los he hecho yo creo que también no se crea semadurata Sí Ah este Sí ¿Verdad? No A ver No se parece pero no La nueva Hasta la mitad la vi Muchas gracias señora Cuídense Ahí le encargo Gracias 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 Música Esta es para el Xbox ¿Qué buscabas amigo? ¿En cuáles precios están las bolitas? 50 joven ¿Son para Xbox? Esas son para 360, Play 2, Play 4 Play 3 y igual Tengo los logos de las consolas La de Xbox y Play 4 Ah, vale La de Spyder ¿Cuáles llevamos? Las de Mario, pero las de la carita Ojo, la del sombrero Mira, la de Luigi, el honguito arriba Elmo No De pata de perro La de Mario La de Mario ¿Es a Mario? Sí ¿Cómo no? La agüita franca La agüita franca Pero es por disco No, va cargado al disco Y ahí me lleva por juego Dios los bendiga Gracias y que no puede ser Feliz Rodrigo La agüita franca Hola, la agüita franca La agüita franca Son esos dos de Barbie. Este ya lo tenemos diciendo falta. Ya tenemos el camper. Mirá este blanco, qué bonito. Papá. Mándeme a mi amor. Mira este negro de Barbie. Ay, es cierto, se parece. ¿Este? ¿Por qué? Porque mira. Ay, es verdad. Es de la película de Barbie. Mira. Mira, esa de moto azul, esa no la tenemos. Y el pujado. Mira, todas estas de acá arriba son de Barbie. Pero este sí es de nuevo, que sea sin Mario. ¿Cómo está? Sí, Mario no sabe. Y un minuto. Sí, sí, porque el guapo dice lo que vale Brasilia en los 50. Mira este. Mira este. Mira los de lluvias. ¿Cuánto? Este? Ay, me gusta. Este amigo, también lo compras así. La XJ de los X-Men. Ay, yo estoy. Qué padre. Los rápidos y furiosos. ¿Cuál? Estos. Sí. Me demite un mouse. De Cruella. De Cruella. Sí tenemos ese de Cruella. Sí. Me gusta su vestido negro. Ahí está este. Sí. Aquí está. Todo lo que anda de moda, aquí anda. Sí. De una película de Indiana Jones. Todos los guatimóviles. Mira, bueno, la mayoría de los guatimóviles. Oh, ese está padre. Sí. Mira, esta es la nave de Buzz Lightyear. Ahí está. Y la de las tortugas ninja. Mira. El Snoopy. Este ya lo tenemos. El Snoopy, ¿ah? Qué padre. Oh, este jamás lo conseguí. Por verdad. El auto increíble. ¿Eh? El auto increíble. Ah, como los increíbles. Sí, mira aquí están los premios. Mira la máquina de misterios. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Perdón, 1300. El set de 10 de Rápido y Furioso. Chécalo, amigo. Sí, el set de Rápido y Furioso. Sí. Ya será, esta, otra. ¿Todos los domingos te pones acá, bro? Sí. Los domingos así. ¿Este es tu lugar? Sí. Ah, va. ¿Y en el de mayo? Yo decía dos. Uh, yo era de mayo, bro. ¿Y cuánto está este, bro? En 500. En auto. Pero, ¿cómo se ven los detalles? No, se ve chulo. Pero, hay. ¿Ese no abrió las puertas ninguno? No, este sí no, pero nada más pegue amortiguación. Ah, va. Pero, los detalles no, y están implicables. No, sí se ve. Está muy tranquilo, mira. No, sí se ve luego. Luego, luego, se ve la pintura, el detalle, todo. No sé qué onda con... Se ve mejor la calidad del set. Ajá. Los de Mario, ¿cuántos los traes, bro? 180. No los garros, no, mami. Solo los vemos. ¿Qué es eso? Sí, son todos los de la película, ¿verdad? ¿De la nueva película? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Verdad? 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 Uy, el set de las rupturas, niña. Mira, estos de Marvel. Mira, ahí está este... Los de The Guardianes de la Galaxia. ¿Este qué se tiene? Dos y este... Dos y cuatro. Uy, qué padre, ¿no? Mira, el de los Rugerats. El reptar de los Rugerats. Mira, la camioneta de Mario, la de la película. ¿Cuál? ¿Cuántos? ¿Esta? Está la máquina del misterio. Ahí la moda siempre. No, pues sí tiene. Tiene todas las moditas, ¿verdad? Todo, todo, todo. ¿Aquí tienes que más? No. No, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver... Ese encuentro lo tienes. Este, en 1,200. Este es el chulo. Es el chulo. Sí, esos dos, tres. Ah, esos tres. Andale, los Skyline. A ver, sí. entonces aquí es tu lugar todos los domingos aquí a Quimero, como referencia que tienes, el deportivo el deportivo y el árbol de pirón y el árbol, ah va va es tu referencia ah va, la de la esquina no te había visto pero igual para darme un rolcito la otra semana si, no y se me olvidaron vamos a que casi de escala de eso no, ya sabes estos en cuanto los tienes bro esos en 500 pero ya es el yetita si, yeta, la camioneta ahí traigo ahí traigo, ay no me acuerdo pero ya no lo saqué porque ya no tengo espacio diablo yo tengo el yetita pero no se si sea como de esta serie creo que es una serie pasada antes de esta el yeta el de jessy ajá, ah no si mira ahí si se si se en cuanto te encontró trae casi todo lo que está de moda tienes buen cepillo si aparte carros anteriores que casi no consiguen mirar no de que al pagani este pagani creo que ni siquiera se vio colgado solo y se lo lleva una muchacha ese cuando lo tienes bro ese lo tengo en 120 120 a buen precio creo que ni siquiera se vio colgado creo que ni siquiera se vio colgado no gracias no 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 si si de volada tenía un chingo pero saqué otra caja y había 18 de esos y te daban 24 no es que se van rompiendo es como el bugatti como el pagani bueno los que son de ese tipo de carros si los exóticos ah bueno bro no pues no me había dado cuenta de tu negocio pero me ha hecho un rojo a la próxima semana hermano gracias bro fíjate no igualmente gracias bro no vamos a ver si es de rápidos y furiosos cuando está el guasón jefe cuando está el guasón el guasón es 40 y el batman gracias jefe amigos pues muchas gracias por ver el video cuídense mucho saludos a todos los que andan viendo compartan el video denle like dejen su comentario ya se vienen los bazares navideños y por ahí también vamos a andar subiendo muchos canales de navidad para que ustedes los sigan viendo muchas gracias amigos saludos bye y y CC por Antarctica Films Argentina